Hablemos de lo que fue la D23, iniciemos con Frozen, donde se nos confirma que tendremos Frozen 3 y que la película se atrasa, pero también tendremos Frozen 4, ¿será acaso que veremos a la hermana de Anna y Elsa en estas películas? Los hechiceros de Quaver Blaze están de regreso, Selena Gomez y David Henry regresan a sus respectivos papeles de Alex y Justin Rusa. Tuvimos un pequeño vistazo a nuestra hermosa reina malvada, pero de malvada no le veo nada, interpretada por nuestra queridísima Gal Gadot. La Roca también hace su acto de presencia en la D23, presentándonos el tráiler de Moana 2 y dándonos pistas de lo que veremos en esta película. Moana tendrá una hermana y ahora será la líder de su pueblo, también se nos dice que el villano de la cinta será la Tormenta. También La Roca nos habla de su próximo proyecto que es Monster Shine, la cual tratará de camiones monstruos. Aunque a mí no me gustan estas películas, estoy seguro que ustedes sí, por lo que James Cameron también subió al escenario, donde nos habló de la tercera entrega de Avatar. Nos dijo que esta película tendrá un peso emocional y nos desveló el título de esta tercera entrega de Avatar. Dreams Productions también se hace presente en la D23 y para los que no sepan de qué se trata este proyecto, es un derivado a Intensamente. Esta serie se desarrolla entre la primera y la segunda entrega, y los principales de esta serán ellos. Si estaban por olvidarse de Woody o de Buzz, les comento que ellos están de regreso en una nueva aventura. Lo que se sabe de esta película es que nuestros queridos juguetes ahora lucharán contra la tecnología y un ejército de Buzz. La película llegará en 2026. La siguiente película no sé si decirla ya que no sé si es terror o algo turbio. Disney y Pixar nos presentan su nueva película Hoopers, la cual trata que una niña encuentre la forma de conectar su cerebro al de un castor robot. Y ahora ella explorará el mundo animal, una historia algo rara pero, quién sabe, pueda ser interesante de ver. Si tuvimos que esperar 15 años entre la primera película y la segunda, no nos podemos quejar por el poco tiempo de la tercera entrega. Los increíbles están de regreso para una nueva aventura. Ahora la D23 nos lleva al espacio junto a Lucasfilm, ya que ellos no se podían quedar atrás, y nos presentan la nueva serie Skeletor Kree, al igual que su tráiler. Nuestros cuatro protagonistas se encuentran perdidos en la inmensidad de la galaxia, en peligro y tratando de encontrar el camino que los lleve a casa. El siguiente proyecto en presentarse es Andor, en esta segunda temporada de Andor, veremos al fin que lo que está en juego es mucho mayor. Andor se verá impulsado por su libertad y por un futuro mejor. De Mandalorian no se podía quedar atrás, y aunque la película aún no entra ni a grabaciones, ellos hicieron acto de presencia en la D23, y nos recuerdan que la película llegará en 2026. Tuvimos un video mensaje de Ryan Reynolds donde nos dijo. Muchas gracias por ir a ver nuestra película, lo digo en serio cuando digo que es difícil procesar todo lo que ha sucedido estas últimas semanas. Gracias por la entrada más increíble a Lensi Yu, que alguien podría haber pedido. Agradezco también a Kevin Feige por permitirme burlarme de Lensi Yu, y dice que es su forma de mostrar su amor, y salvar de esta forma al estudio. ¿Tú qué opinas de esto? Mientras tanto el primer proyecto en presentarse, el que para mí puede llegar a ser la que genere pérdidas completas para Marvel, y hablo de Captain America Brave New World. Con lo cual tuvimos un click de la película, en la cual pudimos ver la importancia que tendrá el adamantium, y también que nos presentaron a Red Hulk. De una forma completa, y la verdad me gustó, pero aún siento que esta película puede ser un rotundo fracaso para Marvel Studios. Quienes no pensé que harían acto de presencia fueron los cuatro fantásticos. No vimos mucho de ellos, ya que no hace mucho entraron a grabaciones, pero también quisieron estar presentes en la D23, y nos mostraron una foto del set. Y lo que destaca es el traje que utilizaron para esta película. Es un traje sacado bien de los cómics, y la verdad se ve muy bien, aunque es un diseño sencillo. También tuvimos acto de presencia de Ironheart. La verdad, pensé que Marvel ya se había olvidado de esta serie, pero tuvimos el tráiler de la serie, en la cual pudimos ver que Shuri regresará y estará presente, y veremos un enfrentamiento entre la magia y la tecnología. Nuestra buena vecina, Agatha Harness, tampoco se podía quedar atrás, y nos presentaron un nuevo tráiler de la serie. Recordemos que se estrena ahora en septiembre. Ahora sí, ya algo más calmado, puedo hablar de Dark Devil Born Again, y más con el tráiler que vimos en la D23. Veremos el juicio de White Tiger, una confrontación entre Punisher y Dark Devil, al igual que también pudimos ver a Kingpin. Hoy existía un rumor de que Kamala estaría presente en esta serie, pero pudimos ver al papá, lo cual podría aumentar más el que veamos a Kamala en esta serie, y me genera duda en cómo se enredará en todo esto. Y para los que no crean que sí fue un tráiler algo violento, que como dije anteriormente, no me lo esperaba, y más por lo que nos ha tenido acostumbrado Marvel Studios. Pero tal parece están cambiando eso. Por cierto, la serie de Dark Devil Born Again estrena ahora en marzo de 2025. Y tú, ¿qué otra sorpresa esperabas de esta D23? Recordemos que aún faltan unos días.